¿Qué tal? Soy Graciela Jaciner y vamos a seguir trabajando en el abordaje teórico y con recursos técnicos de dispositivos grupales para intervenciones comunitarias. El encuentro anterior habíamos situado con cuáles dispositivos nosotros trabajamos. Para recordárselos vamos a hablar de lo que vamos a trabajar es respecto de grupos centrados en una tarea. Diferentes dispositivos de esos abordajes grupales. Y los dispositivos en los que vamos a avanzar son esos modos de trabajo cotidianos que tenemos y que está bueno detenernos a pensar cómo hacemos lo que hacemos. Los hacemos cotidianamente en la comunidad, en los hospitales, en el campo de la educación. ¿Cómo pensamos lo que hacemos? ¿Y qué hacemos cuando coordinamos? Son dos preguntas que vamos a intentar juntos seguir atravesando. Los dispositivos son, a ver si recordamos, ¿con qué dispositivos trabajan ustedes? Cotidianamente en la comunidad, en los hospitales, en la educación. ¿Lo habitual qué son? Grupos de reflexión, ¿qué más? Taleres, ¿qué más? Grupo terapéutico, grupos operativos, hijos de la psicología social, grupos de autoayuda, los así llamados grupos de autoayuda, que yo prefiero no denominarlos de acos, nombre que tomé de un psicoanalista italiano, Massimo Recalcati, ¿por qué yo planteo no llamar los grupos de autoayuda? Porque es una apuesta a un paradigma diferente. En un mundo individualista de arreglatela solo, y si no, comprate un libro de autoayuda, nosotros proponemos otra cosa. ¿Cuál es nuestro paradigma? Necesitas del otro. El otro te puede servir para tus procesos. Servite del otro, apoyate en el otro. Entonces, a esos yo propongo llamarlos monosintomáticos. Sigmund Freud decía hay que cuidar bien los nombres que uno le pone a las cosas. ¿Por qué? Porque empieza renunciando en los nombres y termina renunciando en las cosas. Una pregunta, ¿no son en realidad pensados como donde no hay un terapeuta, sino como que los demás que ayudan mutuamente? Exactamente. Exactamente. Ese es el paradigma. Ese es el paradigma. No hay alguien llamado terapeuta, sino que entre ellos se ayudan o a lo sumo hay algún recuperado de la misma patología que ayuda a conducir el dispositivo. Ahora vamos a ver por qué, además del paradigma del individualismo que habita ese nombre, autoayuda. Y el individualismo es un problema de nuestros días y los dispositivos grupales son una posibilidad, una potencia ante el individualismo desgarrador de nuestros días. Bien, enseguida vamos a volver sobre ese punto. El efecto que produce que no haya coordinador. Grupos de autoayuda, ¿qué más? Asamblea. Asamblea. Equipos de trabajo. Pero no hay equipo. Equipos de trabajo. Equipos de trabajo en hospitales, en escuelas, en organizaciones, en comunidades. Los equipos de trabajo es donde hoy en día habita la gente. Equipos de trabajo. Algún otro dispositivo de aprendizaje. Muy bien. Grupos de estudio. Ese invento argentino. Eso es como el dulce de leche. Y la birome. Invento nuestro. Los grupos de estudio. Hay mucha tela para cortar todavía con los grupos de estudio. Grupos de aprendizaje. Grupos de estudio. Bueno, y podríamos seguir. Grupos de reflexión. Los grupos de reflexión son un dispositivo cotidiano con el que trabajamos. Grupos de reflexión. Grupos multifamiliares. Entonces, podríamos seguir la lista. Yo solo anoté los más frecuentes. Respecto de estos dispositivos grupales, quiero plantear dos cuestiones. Para mí, en la teoría que vengo desarrollando, y algo de eso está planteado en mi segundo libro, Coordinando Grupos, una lógica para los pequeños grupos, los equipos de trabajo, los equipos de trabajo son un tipo particular de grupo centrado en una tarea. No son una familia aparte. No son una familia aparte. Y entonces me tengo que formar en equipos de trabajo para poder algún día trabajar con un equipo. Yo los teorizo y, digamos, investigo técnicas para trabajar con los equipos de trabajo como uno más de los grupos centrados en una tarea. ¿Está? ¿Hasta acá? Tengo una hipótesis que la quiero compartir con ustedes, que sé que están en equipos de trabajo, pertenecen a equipos de trabajo o coordinan equipos de trabajo. Un equipo de trabajo, desde la perspectiva que yo lo estoy planteando, está habitado por un grupo. Y a veces las líneas de trabajo con equipos, de coaching, de counselor, de equipos de trabajo, de dinámica de grupos, todo bien, cada quien enfoca las cosas como le parece y sabe, pero en general no tienen en cuenta que los equipos están habitados por un grupo. Y que si yo tengo en cuenta esto, voy a trabajar el grupo que habita el equipo todo el tiempo. Que es un abordaje que resulta muy interesante en el campo de los equipos de trabajo. Con respecto a lo que ustedes planteaban de si hay o no terapeuta en los grupos de autoayuda, me voy a detener un minutito en ese problema. ¿Estamos en el corte? ¿Estamos en el corte? Edición, edición. No, no sé. Editar, 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 por favor. Está bien. Permítame un poco. Te levantas el pelo y te lo susteres. ¿Por qué cita? Y ahora se le cayó. Ah, por ahí son los anteojos. A ver. Levantate de vuelta el pelo. Levantate de vuelta el pelo. ¿Cuál está? ¿Cuál está? Bueno Cofraje Será lo que será Seguimos Decía Que Los Grupos Que nosotros Estamos aprendiendo A abordar A coordinar Suponen Una función Coordinación No es sin coordinador Lo que ustedes aprendan conmigo Y luego Con nuestros coordinadores En los recursos En los talleres De recursos técnicos Sirve Para grupos Donde hay algo Que yo llamo Una función Como en matemática Una función matemática Produce un efecto Pero es una función No importa si yo lo llamo Coordinador Facilitador Maestro Ustedes le pueden poner El nombre que quieran Tiene que estar Tiene que estar la función Operando Entonces La lógica Que nosotros Vamos a Desarrollar A desplegar acá Tiene que ver Con grupos Donde esa función Coordinación Opera ¿De acuerdo? ¿Qué estoy diciendo? Grupos Donde hay una Asimetría Concepto que quiero Compartir con ustedes Un concepto Importantísimo También en los días Que corren No solamente Individualistas Sino del reino De las simetrías ¿Qué quiere decir eso? Papás Y ustedes lo saben En la práctica Clínica de ustedes Papás que no se Autorizan A decir Este tema No se negocia Lo cual Causa Estragos En los hijos Entonces Como reacción Al autoritarismo Que había antes De parte De esa generación La generación De aquellas generaciones Autoritarias En la educación Tenemos hoy Padres Maestros Directores De escuela Que no se Atreven A jugar La asimetría Y asimetría No quiere decir Autoritarismo O Un capricho Gozoso Gozo Lo que quiero Y soy el padre Gozador Que hace lo que quiere Con los chicos Estoy refiriéndome A una Función Asimétrica Si hay una función Asimétrica Tiene que haber Al menos Algo Que no entra En mesa De negociación Es como cuando Uno le dice A un hijo Cualquier ejemplo Que ustedes quieran Si Todo lo podemos Conversar Con mamá Con tu hermano Todo Pero tal cosa En esta casa No Eso Ese tal cosa En esta casa No Lo que no Entra En mesa De negociaciones Marca La función Asimétrica En una familia Por ejemplo Como nosotros Pensamos Que sostener La función Asimétrica Tiene que ver Con la salud Mental Les estoy Proponiendo Que Pensemos Una lógica Para trabajar Trabajar con grupos Porque ya El dispositivo Está bueno Donde Conservamos Una función De asimetría ¿De acuerdo? Bien Avancemos A mi me interesa Ayudarlos A trabajar Con grupos Que despierten A la gente Que la despierten Y que las despierten A ustedes Que nos despierte Que el trabajo grupal Sea un trabajo Que produce ese efecto Y a la vez Grupos que puedan Alojar Hay un concepto En nuestra teoría Que es Alojamiento Subjetivo Kierkegaard Decía Que uno puede andar Por el mundo Viajando Como andaba Él Ese filósofo Viajero Kierkegaard Decía que uno puede andar Por el mundo Viajando Como turista O como viajero Como Turista Divino Conocés un montón De lugares Como viajero Te detenés Te podés Demorar Encontrar Una morada Diría Heidegger ¿De acuerdo? Entonces Nos interesan Grupos Donde podamos Ofrecer Un alojamiento Al sujeto De nuestros días Que anda a veces Perdido Por un mundo Un universo De los no lugares O sea De la globalización De todo lo mismo Yo ahora voy a Contarles Una lógica Que propongo Para el abordaje De estos dispositivos Grupales Una lógica Que incluye Una hipótesis Con la que vamos a trabajar Una premisa Y operatorias Me sirvo Para la lógica Que voy a plantearles Del modelo De investigación De la ciencia En ciencia Cualquiera Que quiera investigar Plantea Una hipótesis Las premisas O sea Lo que sí o sí Va a ser así Y operatorias Que realizará En su investigación De manera Que voy a compartirlo Con ustedes Yo parto De una hipótesis En el abordaje Con los grupos Que es la siguiente Que este tipo De grupos Grupos Centrados En una tarea O sea Que Estamos convocados Para una tarea O convocamos Para una tarea Hay Efectos De transformación En la posición Subjetiva De cada integrante Como efecto Del trabajo Grupal O sea Que como efecto De ese trabajo Se producen Cambios En la posición Subjetiva Esto lo había Anticipado En el encuentro Anterior De que no es Lo mismo Cambios De conducta ¿Se acuerdan? Que Transformación En la posición Subjetiva Y que Transformación Incluía el factor Tiempo Proceso Y que la posición Subjetiva Es que nosotros En cualquier Tipo De estos dispositivos Grupales La idea Sería Que vamos A propiciar Un cambio En ese modo De posicionarse La gente En este mundo Cada quien Respecto A las cosas Imposibles Respecto A lo incompleto Porque vieron Freud decía Nunca las cosas Son completas Eso lo llamaba Castración Nunca lo que busco Es lo que encuentro Como cada quien Se posiciona Ante esto Y hace Cada quien Marca su posición En En este mundo Entonces vamos A ir viendo De que modos Pensamos Estas intervenciones Ya les dije Que la La premisa Nuestra Era que haya Coordinador La segunda Premisa Es que con la palabra No alcanza En el trabajo Con grupos Quiere decir esto Que el despliegue De la palabra Es muy importante Pero que por la particularidad Del trabajo grupal Es muy eficaz El trabajo Con recursos técnicos No solo Con la circulación De la palabra Tercera premisa Que el coordinador Dirige La operatoria O sea Orienta Dirección En el sentido Que le da La matemática O la física De una flecha De un vector Dirigir No es manipular A la gente Llevarla Donde yo quiero Sino Orientar Hacia donde Oriento Mis intervenciones Hacia donde Oriento La coordinación Una De las Direcciones Que a mi Más me interesan Para el abordaje Comunitario Tiene que ver Con el pasaje De víctima Protagonista ¿Quién De ustedes De nosotros Porque me voy A incluir No tiene Una dimensión De víctima Quiere decir Ay lo que me hicieron O lo que me van a hacer O lo que me podrían hacer Esa enunciación Hace A una posición De víctima Víctima De lo que me hacen Nosotros Trabajamos Con estos dispositivos Grupales Cualesquiera Que sean Para propiciar Un pasaje De víctima A protagonista Y también Un pasaje De Lo mejor A lo bueno ¿Qué quiere decir? ¿Conocen ese dicho popular? Lo mejor Ese enemigo De lo bueno Picoanalíticamente Podríamos Decir Del yo ideal Al ideal del yo O sea Del narcisismo Podríamos decir A Una Un lazo Con otros Como protagonista Anudado A los otros Porque si no Tenemos los protagonismos Narcisistas Salvajes Tan frecuentes En los grupos En las instituciones En las empresas Ni que hablar En la sociedad Esos protagonismos Salvajes Los dispositivos Grupales Que nosotros Proponemos Buscan Alojar Al sujeto Para que pueda Desplegar Otro tipo De protagonismo Yo a eso Lo llamo Protagonismo Anudado Anudado A los otros Quiere decir Dejar mi Abroquelamiento Narcisista Base Del individualismo Donde yo pueda Si Hacerme ver Hacerme escuchar Movimientos pulsionales Para el psicoanálisis De pasarme mirando Todo el tiempo A hacerse ver De pasar escuchando Lo que dicen todos A hacerse escuchar Son movimientos pulsionales Pero Eso es menos salvaje En el punto Que esté anudado A los otros Podríamos tomar Esta dimensión Y sobre esto Hacer un curso Digamos Sobre este Tejido Pulsional ¿Por qué las técnicas? Por ejemplo ¿Por qué técnicas? ¿Por qué yo digo Con la palabra No alcanza Para este tipo De trabajo En los grupos? Porque la palabra No anuda Como yo estoy Planteando Por ejemplo La voz Con la mirada Con el tacto Podríamos Repito Para los que tengan Vocación psicoanalítica Seguir esa línea Es una línea De investigación Que no está hecha Está muy poco Investigado Todo esto En mi próximo libro Algo de esto Va a estar planteado Pero está Muy poco Investigado ¿Cómo se articula Lo pulsional En el trabajo De los grupos? Y lo pulsional Muchas veces Nos marca la vida Porque yo quisiera Hacer tal cosa Pero Me mando con otra O no Hago cualquiera Tomada por la pulsión Es uno de los temas Más difíciles Para el campo Del psicoanálisis El tema De lo pulsional Y la repetición Repito siempre Lo mismo No porque quiero Sino Porque soy Tomada Pulsionalmente Bien Por ejemplo Este es un tema Si a alguien Le interesa También Que yo estoy Trabajando bastante En el campo De la nutrición Como Los grupos Si estamos formando Gente Algunas personas Del equipo Que hoy está acá Me acompañaron En el abordaje Ahora en la Universidad de Belgrano Hace tres semanas ¿No? ¿Tres? Sí Tres semanas Un mes Estuvimos trabajando En una diplomatura En la Universidad de Belgrano Sobre trastornos De la nutrición Donde Yo trabajo Específicamente Esto Que estoy Compartiendo Con ustedes En ese campo Que es Cómo El trabajo Con otros Y los recursos Técnicos Pueden Acotar La pulsión Anudarla ¿Se sigue esto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende De qué estoy hablando? Para Seguir avanzando En La lógica Les voy a dar Un ejemplo Para que se entienda Una paciente Obesa 120 kilos Una muchachita Yo tomo una decisión Que es En la clínica ¿No? Ponerle un acompañante Terapéutico Perfecto Perfecto Empiezo a trabajar Con el acompañante Terapéutico Para que haga Sostén Cotidiano Con esta muchachita Una muchachita De 22 años Hermosa 120 kilos Gravísima Y cuál es La indicación Que le doy A la acompañante Terapéutica No es Solo que se fije Que va a comer No va a comer Que la ayude Le indico Que se siente Con ella Que pongan Una mesa linda Que le pongan Velitas Que la adornen Que pongan Música ¿Se entiende? Esto es Lo que en psicoanálisis Llamamos Intrincación Pulsional Esa pulsión Que ella tiene Por morfar Todo No es tan fácilmente Parable Porque alguien La culpe Le diga Está mal En un grupo De obesos Se rían O le digan Ay vos no pudiste Pero yo sí Y no Puedo Es como el pucho ¿Vieron? Quienes estudiamos ¿Eh? No Que tampoco simplemente Controlar Donde comidas Tampoco es controlar No Por eso cada vez Nos llaman más A los grupalistas A formar gente Nosotros estamos formando Gente en distintas áreas Del campo de la nutrición El grupo te permite Otra opción Que no es solo Que Ay como tal lo hizo Yo me identifico Con tal Y quiero hacerlo Si no Otra opción Que tiene que ver Con estos nuevos Anudamientos Con otros Y de la pulsión Cuando yo decía recién Eh Ante terapéutica Que le ayuda A ordenar los placares Ustedes me dirán Pero por eso va a adelgazar Yo sé que estoy haciendo Un trabajo De intrincación pulsional Porque lo único Que le pone límite A la pulsión Aprendimos con Freud Y aprendimos con Lacan Es otra pulsión Está mal intrincada La pulsión La Si yo logro Que la mirada La voz El oído El tacto Se vayan Anudando De otro modo Posiblemente La pulsión Se detenga Es como un dique Que le pongo A la pulsión Este tema Lo estoy investigando Y es un tema Especialmente rico En los dispositivos Grupables Hola ¿Qué tal? Bueno Seguimos Y una cosa Que pensaban Además El desafío Del paradigma De la salud Plental Es En la comunidad Cerca de la casa Finalmente Es porque También es cierto Que Es tan grave Que tiene que ir A los centros Sociales Yo también Que es un desorden Funcional Que está bueno Porque Es una situación En la comunidad Es como pensar Exactamente Por eso estoy Trayendo el ejemplo En la comunidad Por eso estoy Te agradezco Muchísimo El comentario Porque justamente Les traigo Un ejemplo De una Compañante Terapéutica Que Se va A instalar En el día A día De la paciente Todo el tiempo Con ella Y a jugar Ahí la apuesta Fue muy interesante Muy interesante Bien Para el que tenga Interés De profundizar En el día Les recomiendo Dos películas Una es Son dos películas Donde en la gran Comilona Ustedes van a ver La pulsión Desaforada De amigos Que se encuentran Para algo Mortífero Un grupo Tienen ahí Mortífero Comer hasta morir Hasta reventar Segundo grupo La fiesta De babet Es un grupo Con una tarea Que es preparar Una cena Y donde uno ve Con mucha claridad La intrincación Con los otros De tener en cuenta Al otro De la intrincación Pulsional Una mesa Servida Yo no digo Con lujo Digo Donde tengo en cuenta Lo visual Le puedo poner Un papel crepo Un papel afiche No me importa Lo que Y una vela De cuando no hay luz Pero ¿Se entiende? Son dos películas Que los invito A que la bajen Deben estar en Netflix Hoy ya no se dice Que la compren Que la alquilen Que la bajen Así que bajando Película gente Fin de largo Ya tienen Videografía Películas Seguimos con nuestras Operatorias Sí Bien Entonces Dije La hipótesis Las premisas Que el coordinador Dirige No tengamos miedo A las asimetrías Asimetría No es abuso De poder Es dirección ¿Hacia dónde Dirijo al otro? No Porque eso es manipulación ¿Hacia dónde Me dirijo Con lo que hago? Con mis propias Operatorias ¿De acuerdo? Bien Entonces Primera Operatoria Vamos a Despejar Nuestro Pizarrón Primera Operatoria Un grupo No es Del orden De lo natural No es natural No es que yo voy A trabajar Y bueno Y el grupo Va a andar bien Y yo me sumo No, 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 no Aunque sea un grupo Que está Instalado Y funcionando Por ejemplo En la comunidad Desde el momento Que yo ingreso Al grupo Es un nuevo dispositivo Aunque estén Hace 40 años Juntos Yo tengo Que pensar La lógica De que ahí Hay un nuevo Dispositivo Y si Es un dispositivo Nuevo Lo primero Que yo voy A tener Que hacer Es Lo que haría Si yo quisiera Tener Por ejemplo En mi celular Una aplicación No les digo A las señoritas Tinder Porque sería Un exceso Pero Chicas Entre nos Si quieren Tinder Este Pinde Que tienen que hacer Que tienen que hacer No, ya lo tienen todas Ya veo Llegué tarde Llegué tarde No, mirá Que hay Tinder Para grandes Y para mucho Más grandes Que vos También Este Oh no Entonces Si quiero Tener Tinder Que tendría Que hacer Instalar Si yo Quiero Tener Luz Ya no Vamos A tecnologías Así Tande Quiero Tener Luz Me compro Una casa Y quiero Tener Luz Que tengo Que hacer Instalar Instalación Primera Operatoria Si yo Pretendo Apuesto Apuesto A que el grupo Funcione Tendré Que Instalar Instalación Porque si no No va a haber Grupo Aunque nos reunamos Todas las semanas En un lugar Precioso O en un lugar Menos precioso No va a haber Si yo no Instalo La electricidad No voy A tener Luz Si no Le instalo Programas A mi Computadora No No voy A poder Servirme De esos Programas Entonces Tomemos Conciencia De que hay Un primer Tiempo Que hay Algo Que tenemos Que instalar Veamos Lo que es La instalación Sería ¿Qué Instalo? Primero de todo Instalo Una Escena Lo grupal Es una Escena No es lo mismo Una escena Que otra escena Hoy La escena Es diferente Y no es que No tiene Efectos Como Está armada La escena Después Ustedes van a hacer El taller En el otro Aula Otra escena Otro escenario Yo les propongo Que la escena Que uno arma Para el trabajo Con los grupos Tiene efectos En la eficacia Posterior Y mejor Saberlo Mejor estar Advertidos De esto Entonces Ustedes verán No es lo mismo Recibir a la gente En un escenario Que en otro Segunda Dimensión De la instalación Tenemos En un grupo Que instalar Transferencia ¿Ustedes saben Lo que es La transferencia? Un grupo Donde no Opera La transferencia Es muy difícil Que surta Sirvan a la gente Que estaríamos Buscando ¿Qué es la transferencia? Acá vamos a tomar Transferencia De una manera Muy sencilla Después Si queremos Avanzar En ¿Qué es transferencia? Les puedo dar Bibliografía De Freud Y bibliografía De Lacan Si quieren leer Lacan Tienen el Seminario 8 Que es el Seminario Sobre la transferencia Un seminario Muy fácil De leer Tal vez Es el más fácil De lectura De Lacan Muy fácil De leer Él trabaja El banquete De Platón Es muy bello El seminario Muy sencillo No está dicho Con palabras Difíciles Les cuento La conclusión La cura Dice Lacan Es una cura Por amor Lo que cura Es la transferencia Lo demás Todo lo cura No Lacan dice La transferencia Cura Si el analista Opera Bien Opera En ciertas direcciones ¿No? Porque también Una transferencia Puede generar Manipulaciones Terribles Para el paciente No estamos hablando De eso Yo les voy a decir Una definición Sencilla Que a mí me gusta Para empezar El problema La transferencia Es confianza Hoy lo podemos dar En este primer paso Sinónimo Confianza ¿Vieron cuando un señor Lleva el coche A arreglar Vive en Capital Federal Y lo lleva A Lomas de Zamora Porque está Don José Que sabe Exacto Qué Significa El ruidito Yo digo Yo lo dejaría En el supermercado Que me lo arreglen Me da lo mismo Casi Pero ese señor Tiene transferencia Con Don José ¿Se entiende A qué me refiero? ¿Qué pasa Con ese señor? Ese señor Está convencido Que Don José Le va a arreglar El coche Y se lo va a arreglar Hasta que él Se dé cuenta Que había otros Don José Pero bueno ¿Vieron? Transferencia Lo vamos a tomar Por el momento Como confianza Pero no es solamente Confianza Con el coordinador O con el equipo Porque muchas veces En los abordajes Comunitarios Fundamentalmente No vamos solitos Trabajamos en equipo ¿Cómo hacemos Para generar Confianza Que en el primer momento De nuestras operatorias Es lo más importante Todo lo demás Es secundario Salvo obviamente Que haya una urgencia A resolver Ahí Pero siempre es bueno Tener en cuenta Que yo tengo que poner Todas mis barajas En el primer tiempo Para apostar A la transferencia A la confianza A la confianza Con el coordinador Con el equipo Pero no es solamente Con el coordinador Y con el equipo Es transferencia Con la tarea Esto es Como básico En los comienzos De un trabajo grupal Cualquier cosa Cualquier cosa Que yo haga En este sentido Está bien Cuando yo tengo Clara la lógica De lo que hago Y cuando tengo Clara la dirección Puedo inventar Cualquier técnica Puedo hacer técnicas Puedo no Puedo solo charlar Puedo ir a pasear Con la gente Si sé a dónde voy Con lo que hago ¿De acuerdo? Soy más flexible En las intervenciones Cuando estoy bien Habitado Por una lógica Lo primero Entonces Transferencia Con el equipo Con la tarea Con el dispositivo Porque hay gente Que es la primera vez Que va A un grupo De reflexión ¿Cómo hago yo Para generar Esa transferencia Con el dispositivo? Hoy van a aprender Algunas técnicas Después Les cuentan A los coordinadores La instalación Entonces Esa instalación De una escena Grupal Instalación De la transferencia Donde el coordinador En los primeros Tiempos Tiene que ocupar Un lugar Más asimétrico Que después Quiere decir En psicoanálisis Se llama Sujeto Supuesto Saber Lo habrán visto En vuestra formación Sujeto Supuesto Saber No es que el analista Se las sabe Todas Es que si cuando comienza Una cura El analista No se pone En una posición Donde El analizante Supone Que el analista Sabe Sobre su padecimiento Y lo va a poder ayudar No va a dar Esa cura Es ese paciente Que no vuelve más Que dice No, muy buena La terapeuta Pero ni sé el nombre Chao Yo cuando viene Algún paciente Que estuvo en Algún crisis anterior O gente de los grupos Y le digo ¿Y cómo se llamaba El coordinador? O ¿Cómo se llamaba Tu terapeuta anterior? Eh Déjame pensar A ver Adriana no Aurora tampoco Me parece que empezaba Con a Mirá A veces Después de dos años O tres Eh ¿Qué es lo que No se instaló ahí? La transferencia Fue una cura Que fuiste Hablaste Pero no pasó Juan No, no pasaba nada Perdiste el tiempo O no Tal vez te ayudó Pero el carozo Del problema Donde vos Te entregás Porque sabe Que el otro Te va a alojar Porque sabe Algo de por qué Sufrís No de por qué En realidad Sabe algo De tu sufrimiento No estuvo en juego Lo mismo Los grupos A veces vienen A supervisar Conmigo Gente que Trabaja con grupos En la comunidad En la no comunidad En el consultorio Privado En distintos lugares Y uno escucha Y lo primero Que te das cuenta Es eso Trabajan muy bien Estudiaron mucho A veces Los coordinadores Se ponen fóbicos Les cuesta Entregarse Asumir ese lugar Los padres Los padres A veces Les cuesta Prefieren ser más amiguitos De los hijos ¿No? Menos jugado Que No A ver Acá yo soy la mamá Basta ¿No? Después me tengo que bancar Que el chico se queje Bien Entonces Indicación para los primeros tiempos De un grupo Entregarse A ese lugar Que es Del orden De lo necesario Necesario Quiere decir Sí o sí Si no sería En la lógica aristotélica Contingente Algo es Contingente O necesario Si es necesario O ocurre eso O fuiste Alpiste Perdiste El grupo No existe Si fuera Contingente Quiere decir Que puede ser O no ser No, no es Contingente Para que un análisis Ande Para que un grupo De reflexión Equipo de trabajo Lo que sea Funcione Tiene que estar Instalada La transferencia Tiene que haber Un primer tiempo En que el equipo Se ofrece O el coordinador Si está solo Como A ver Yo tengo Espalda Acá Yo Hay algo No todo Hay algo Que sé De esto Para esto Hace falta Mucha formación Mucha experiencia Para ofrecerse En ese lugar Estoy hablando De una intervención Del coordinador Que hasta acá No dije nada Es un Esto yo lo llamo La presencia Del coordinador Cómo me sitúo En qué lugar Cómo hablo Cómo presento Nosotros en la institución La enseñamos Mucho Y acá Alguna gente Que atravesó La institución Y me tuvo Que bancar Bancar Porque me tuvieron Que bancar En las supervisiones De la práctica De ellos Los volvía Los volvía locos Pobre Yo Les pido hoy Disculpas públicas ¿Por qué? Porque las volvía locas En este caso Mujeres No Vos Daniel No Daniel es un profesor Que nos habitaba En Estados Unidos No En la Argentina Así que No te la perdiste Que te vuelva loco Bien Pero ¿Por qué? El primer momento Que empezaban Con la práctica Yo les decía Basta Paremos Esta loca No Tenés que El primer momento Es fundacional En un grupo Si vos decís Yo soy No Y bueno Y ella es No No Yo soy ¿Entienden? Es algo que se juega Después no En el primer momento En la fundación De un dispositivo Que ahí hay alguien Que no va a hacer Todo bien Porque nadie Salvo los psicóticos O los canallas Hacen todo bien Los demás Hacemos cosas Vamos La vamos remando ¿Vieron? Uno se invoca A veces hace cosas bien A veces mal Pero Sé De qué estoy hablando ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? No es que me voy A presentar Como las que me sé Todas Sino Yo sé De algo De lo que estoy haciendo Eso es La presencia Del coordinador En los primeros Tiempos De intervención Grupal ¿A qué apostamos? Yo tengo Espalda Yo sé lo que estoy haciendo Y para eso Mucha formación Mucha supervisión Déjense habitar Por una lógica Porque van a ir A plantarse mejor Y van a generar El solo Modo de plantarse Ustedes En la escena Genera Transferencia Genera Confianza ¿De acuerdo? Bien Entonces Miren que recién Vamos por el primer Paso de nuestra Lógica Vamos a terminar Con el primer Paso Y les voy a dejar Enunciados Los demás Lo otro Que vamos a Instalar En el primer Tiempo Del grupo Es un Uno Grupal Todo lo que yo haga Técnicas Lo que hable Lo que sea Que yo apunte A que el grupo Se sienta Uno Somos todos Uno sería Vivencias Coros Cantos Rondas Lo que quieran Que ellos Vivencien Lo grupal Nosotros En nuestra Lógica No vamos De lo individual A lo grupal Esto lo anuncié La vez pasada Vamos al revés Vamos Del tejido Grupal De lo común A lo singular La dinámica De grupos Hace la dirección Opuesta Va De lo individual Hola ¿Qué tal? Nos vamos a presentar Yo soy tal Dinámica de grupos Jueguitos Dinámica de grupos No es lo que hacemos Nosotros Eso va De lo individual A lo grupal Nosotros hacemos La dirección opuesta Vamos De lo Grupal De lo común A lo singular De acuerdo Vamos De un tejido Grupal Primero fortalecemos ¿Al sujeto Al sujeto O al grupo? Muy bien Fortalecemos El tejido Todo lo que hagamos En esas primeras reuniones De experiencias De experiencias De experiencias De experiencias De que hay red Como en el circo Si no hay red Y el acróbata Se tira Es un suicida Le tengo que tejer red Aún en los casos De mucha gravedad Subjetiva Y urgencia Subjetiva Es muy importante Que ustedes Se aboquen A tejer red En los grupos Para eso Las técnicas Son maravillosas Porque decantan Rápido Cuanto más Urgencia es Más técnicas Les aconsejo usar Juegos Técnicas De creatividad Bien Esto sería El primer Tiempo Lógico La primera Operatoria La segunda Operatoria Es entonces El tejido De una Trama Grupal Trama Es tejido Trama Es argumento Es el despliegue Del grupo Poniendo La mirada Del coordinador Y el acento En los recursos Técnicos Primero en la trama Y de la trama Siempre hacemos Técnicas Primero grupales Y después Habla la persona Como efecto De ese tejido Y sostenido Por ese tejido De la trama Al trazo Singular Y nunca Al revés La tercera Operatoria Es Introducir Demora Les aviso Que estas Operatorias No se logran De una vez Para siempre Ya está La primera reunión Hice esto Después hago esto No Son operatorias Lógicas Y no cronológicas Cronológico Es lo del reloj Lógica Es una lógica Que va y viene Es otra cosa Entonces Es como La espiral Dialéctica ¿Conocen ¿Conocen la espiral Dialéctica? ¿Si? Una espiral Dialéctica Como las espirales Fuxi Si las despliegan Bien Hegel decía Que se vuelve A lo mismo Pero en otro nivel O sea Que nosotros Si estamos Bien habitados Por esta lógica Una y otra vez Vamos a detectar Que cuál Cómo está el grupo Qué problema Tiene Y por dónde Entrar Esto hasta sirve Diagnósticamente O sea Supongamos Que yo hice Esto Hice esto Hice esto Que es Introducir Demora Pero Yo veo Que el grupo Bueno Puedo decir Acá hay algo Que tengo que Volver a instalar O si entra Gente Permanentemente Como son Los grupos Abiertos Con los que Muchas veces Trabajamos En el espacio Público Y no en el privado Yo en lo privado Puedo decir Grupo cerrado Ya está Son diez No quiero No, no Ninguno más Abrimos otro grupo Divino Condiciones De laboratorio En la comunidad Trabajamos Con grupos A veces Abiertos Consejo Cuando se Trabaja Con grupos Abiertos Volver Siempre En las reuniones A volver A dar Una vuelta Por estos Puntos No todas Las reuniones Pero Hay que ser Muy sensible A esto En los grupos Concretos Con los que Trabajamos En el espacio Público Introducir Demora ¿Qué quiere decir? Si el ser humano Sufre Por sus impulsos Muchas veces Nosotros Coordinamos Grupos Donde el sujeto Como les dije Pueda Demorarse ¿Y cómo hacemos Para introducir Demora? Demora ¿A qué? A la pulsión Por ejemplo El otro día Yo coordinaba Un grupo Les conté Un cuento Yo sabía Lo que estaba Yo estaba Haciendo Les podría Haber contado Un cuento O podría Haber hecho Cualquier Otra cosa Pero les conté Un cuento Y les di Una hojita Para después Escribir Unas palabras Sobre lo que Yo estaba Contando Porque Era una Escusa El cuento Un cuento De Borges Era una Escusa Era un Modo Es un grupo Que hablan 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 Tienen una Era un modo No de hacerlas Callar De Abrir Un espacio De escuchar ¿Entienden? De abrir un espacio De escuchar Un momento De escribir Son Bueno Vos ves En qué punto Tenés que poner El acento Con cada tipo De grupo Pero Grupos en el campo De las adicciones Para mí Los dos ejes Que yo trabajo Son La instalación Y la demora Son los ejes Que trabajo En adicciones Sin duda Tengo técnicas Saco técnicas De acá De allá De muchos lugares Del teatro De Este El arte De la Estructura Del método Uomo De los italianos En adicciones Nosotros vamos Tomando técnicas Y las pasamos Por el colador De esta lógica Bien Lamentablemente Vamos a ir Cerrando La cuarta Sería El valor De la pregunta Trabajar En los grupos La pregunta Este sería Un curso El valor De la pregunta De poder Preguntar Barra Preguntarse Bien Hablando De preguntas Yo voy a tener Que cerrar No sé Si hay Alguna pregunta Porque me tengo Que retirar A coordinar Un grupo Alguna Pregunta Cuestión Bueno Bueno gente Les agradezco Mucho Y Lucía Alfonso Ahora les va A presentar Ella es Lucía Alfonso Y les va A presentar A los integrantes De nuestro equipo Por